Hola, soy Orfelina, estudiante de segundo año de Podología Clínica, y te invito a recorrer conmigo a IEP Bellavista. Ahora nos encontramos en los laboratorios de la Escuela de Salud Bayer. Este es el Centro de Simulación Clínica. También contamos con laboratorios de Odontología, Banco de Sangre, Imaginología, Podología e Instrumentación y Anestesiología. Díganme, aún queda más por conocer de IEP Bellavista. Este es el Auditorio. Acá celebramos las investiduras, se realizan seminarios y actividades de la SEP. Si te gusta el mundo tuerca, este será tu lugar favorito. Este es el Taller de Mecánica Automotriz de la Escuela de Ingeniería. Acá nos dedicamos a planificar, por ejemplo, nuestra participación en trabajos voluntarios. Ahora que ya conoces la SEP, puedes enterarte de más cosas ingresando a admisión.ayet.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!